C-R-I-Q-U-O-L-C-R-U Bueno chicos, el día de hoy vamos a meternos a la alberca, vamos a probar la cámara el día de hoy en la alberca Obviamente no voy a estar comentando mucho porque al momento de que la cámara tiene esta carátula Pues es muy difícil de que se olla, en fin, espero les guste el video, solamente van a hacer unas tomas Va a ser un día de albercada probando la cámara bajo el agua y espero se vea bastante bien Como ven allá está lo que es la alberca y ahora mismo nos vamos a meter Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Me gusta Lento y contento Cala al viento Lento y contento Cala al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que el viaje rico se siente Y vamos a ir tropical Por toda la costa Chinchorreal De chinchorro a chinchorro Paramos a darnos una medalla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Baby, tú estás duro Ok chicos Espero les haya gustado La experiencia del día de hoy Metimos la cámara debajo del agua Y espero haya tenido Unas buenas tomas No sé cómo se haya visto Pero fue divertido Fue la primera vez Que la meto debajo del agua Así que ustedes opinen Que tan bien se ve Así que bueno Voy a llegar a mi casa Ya voy a terminar el vlog Y nos vemos en un momento Bueno chicos Ya estoy en casa Lamentablemente no me van a poder ver Porque mi celular Y mi cámara Se descargó Y solamente estoy grabando Un audio desde la computadora Pero ahora para decirles Que espero el video Les haya gustado Dejen su bonito like Opinen que también se ve La cámara debajo del agua Y si quieren que siga Haciendo videos debajo del agua También déjenlo acá abajo En los comentarios Y comenten Yo participo Porque en el siguiente video Estaré solteando La última tarjeta Ya sería la última oportunidad Que tendrían Pero bueno Síganme en mis redes sociales Tanto en Instagram Como en la página de Facebook Para que estén enterados De todo el contenido Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Adiós